hola hola bienvenidos una vez más a cocinando con la costeña bueno antes de empezar muchísimas gracias por el apoyo puñitos arriba si les gustan mis vídeos y bueno de antemano agradecerle por el apoyo y bueno gracias por los nuevos suscriptores y gracias por sus comentarios hay unos que son fuera de lugar pero en esta vida todo es aceptable todos tenemos puntos de vista diferentes cada quien tiene una personalidad diferente lo que pasa es que tenemos que aceptar a la gente tal y cual como es yo no pretendo que de la misma manera que yo cocine cocinen los demás entonces cada quien tiene lo suyo y en la cocina una vez más les comento que existe la versatilidad si yo le quiero colocar rajo y te le quieren colocar cebolla háganlo como ustedes lo vean la vaina pinta bueno entonces ya esto esta actitud de energía hoy la costeña les trae algo súper delicioso que está haciendo un boom a nivel internacional y ya yo lo había hecho anteriormente en uno de mis vídeos lo hice pero no tuve acceso a los a los ingredientes que necesitaba a los ingredientes originales pues y me las inventé hoy yo les traigo esto y es un plato que está bien top y está muy boom a nivel internacional y ese es el delicioso y espectacular mote de queso vamos a preparar este mote de queso muy a lo costeño muy a lo cartagenero muy a mi estilo recuerden una vez más la cocina es versatilidad entonces agreguen lo que les dé la gana a la comida lo importante es que sea pasadorosa que de deliciosa y a quienes se las cocinen lo disfruten bueno ya les presento los ingredientes vamos a cocinar nuestro principal ingrediente más importante es el llame el llame lo empezamos a pelar lo primero que yo hago es quitarle la cabecita al llame bueno tenemos que estar pendiente porque hay llames que salen malos aquí yo tengo exactamente dos kilos de llame lo pelamos así muy bien y después lo partimos en cuadritos ya yo les muestro bueno listo aquí está totalmente mi llame pelado ahora lo que voy a hacer es que voy a proceder a picar los encuadros como la había mencionado anteriormente el llame se va a cocinar muy bien háganlo del tamaño que ustedes quieran esto se tiene prácticamente como que desvanecer y así procedemos con todo el llame listo yo conozco dos tipos de llame el llame de espina y el llame diamante estoy utilizando este llame que es llame diamante entonces sigo picando mi llame que este llame es muy bueno para hacer nuestro delicioso mote de queso después que termino de picar mi llame lo llevo a una taza para lavarlo y llevarlo a la olla con agua hirviendo aquí agrego mi llame a la olla y lo tapó y listo voy a empezar a cortar los otros ingredientes en este caso tengo una cebolla tengo dos tomates el tomate es opcional si quieren ustedes que el mote le quede súper súper blanquito no utilicen tomate pero el tomate le da un gusto bien chévere pico mi cebolla bien menudita y voy a utilizar el mismo cuchillo y la misma tabla para picar la cebolla y el tomate yo sé que hay la cross contamination para la comida pero bueno esto lo vamos a sofreír así que no pasa nada y bueno listo lo picamos muy bien y listo por acá de este lado el tercer ingrediente también más importante es el queso el queso tiene que ser queso costeño si pueden reemplazarlo por el tipo de queso que ustedes tengan yo anteriormente hice una versión de mote pero lo hice con yuca y un tipo de queso feta entonces listo piqué mi queso en cuadritos y bueno ya lo que voy a hacer yo es que voy a agregar el queso a la olla cuando ya el ñame esté totalmente cocido o prácticamente como desbaratado listo miren acá como está mi ñame ya totalmente listo se ha consumido bastante el agua y lo que hago es que me doy cuenta el espesor de la cocción del ñame listo agarro agregó el queso costeño mucho cuidado ahí salpicó y que agregamos con mucho cuidadito el queso costeño y lo que voy a hacer es que voy a dejar unos pedacitos de queso para el final para obtener un delicioso mote de queso tenemos que ser muy generoso con el queso y el ñame entonces por acá agregue un poquito de aceite de oliva en una sartén agrego la cebolla agrego el tomate para que todo esto se sofría por acá de este lado agrego machaco tres dientecitos de ajo y no sé si se han dado cuenta que yo hace ya bastante tiempo estoy cocinando lo más básico y saludable posible entonces estoy utilizando las especias más saludables que puedan existir en el mercado en este caso la sal la pimienta el comino la cúrcuma y todas las las verduras de cucharaditas de pimienta y una cucharadita de ajo molido mezclamos muy bien y bueno aquí está nuestro delicioso guiso estoy revisando acá como bala con la la cocción del mote voy a ajustar sabores recuerden que el queso costeño tiende siempre a ser salado entonces antes de colocarle la sal voy a ajustar sabores bueno me doy cuenta que le necesita un poco de sal lo que voy a hacer es que se la voy a agregar al guiso la me agrego una cucharadita de pasta de ajo al guiso no a la olla entonces mezclamos muy bien y bueno definitivamente ya esto está yo se lo voy a agregar a mi olla donde está mi ñame con mi queso mezclamos súper bien para que todos los sabores se imprenden bueno aprovechamos ahora y agregamos los últimos pedacitos de queso que les había dicho los voy a dorar por acá tengo tres cucharadas de crema de leche y lo que voy a hacer es que se las voy a agregar a mi mote de queso este es mi secreto para que el mote me blanquee un poco queda súper delicioso miren la consistencia mire que el mote blanque un poquito y como les dije anteriormente si quieren que el mote le quede totalmente blanco omitan agregarle tomates bueno así me quedó de doradito mis cubitos de queso se los agrego al mote y esto está señores esto huele delicioso y esto es uno de los mejores platos que yo he comido en mi vida y está en uno de los 100 mejores platos a nivel internacional el mote de queso sí señores búsquenlo y google en lo iban a encontrar entonces miren así quedó este delicioso mote de queso ya esto está listo aquí les muestro cómo quedó mi delicioso mote de queso aquí está ya emplatadito miren queso por todos lados no se le negó el queso entonces yo para decorar le agrego un poquito de cilantro una vez más muchísimas gracias por el apoyo al canal de youtube puñitos arriba si le gusta esta deliciosa receta muchas gracias buen provecho dios le bendiga y esta receta la voy a acompañar con un delicioso arroz de ajo bueno chao chao buen provecho miren esta delicia